Familia del Dicho, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Osvaldo Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes son? Muy bien, también. Oye Osvaldo, en esta sección Conecta con tus ángeles. Nos gustaría saber si tú tienes algún angelito allá arriba que te cuide, que te proteja. Pues sí, sí, sí tengo uno. Estás triste, si tengo uno. ¿Es familiar tuyo, amigo tuyo? Sí, sí, es familiar. ¿Tu abuelito también? Sí, falleció hace ya unos añitos. Y bueno, pues de las últimas palabras que logré cruzar con él, digo, testamente casi no lo vi mucho. ¿Estaban distanciados? Pues más que nada por los ritmos de vida, ¿no? En la distancia entre unos y otros, era complicado y todo. Él enfermó mucho, pues era más complicado. Pero de las pocas pláticas que llegué con él es muy profunda, es muy justo el tema de la inclusión. Y él, él era torero. Entonces era un hombre rudo, era arte, era mi tamaño. No, es que él tenía ojo azul. ¡Guerillo! No, güerillo, pero sí, ojo azul. Entonces, me hubiera encantado tener los ojos de la mano. Y justo uno de sus consejos fue eso, ¿no? A él, por ejemplo, va a pasar de que su cine con cantincas y con otras figuras del cine de oro. Le daba miedo a la cámara. O sea, y en los toros, ¿no? Ajá, en los toros, ¿no? Sí. Y pues su consejo fue ese de que no cometiera los errores que él hizo. No me dejara coñer en la cámara. Y bueno, todo esto me lo dijo yo, Charillo, empezando la carrera, en los 15, 16. ¿Y qué les gustaba de él? Orgulloso. Ajá, ahí empezó, ahí empezó todo el rollo. O sea, todos los pasos familiares, ¿no? El abuelo, la mamá, la tercera generación. Sí, obvio. Ahí vamos. Ese fue de las pocas pláticas bonitas y cercanas que tuve con él. Y pues eran las cosas que él me dio. Qué bonito. Oye, y hablando del tema de que te protege, ¿lo has sentido en algún momento que dices? Ahí me protegió. Pues no sé si te acuerdas que tuvimos una entrevista que me preguntaste si algo me había pasado alguna vez. Siento que él me ha animado de varias cosas. O sea, me ha tocado usar el camión. Yo una vez, yo era en el camión. Fue muy raro. Se sube un mato al camión, pasa atrás del camión, se queda parado. El chofer como que en ese momento aprovecha la reacción y nada más lo dijo. O sea, le dijo, bájate. Y se bajó, y se bajó. Y no se tocó. O sea, como súper tranquilo. Y yo estaba, o sea, yo tuve el lugarón aquí porque yo era los acentos de enfrente, ¿no? Hasta la puerta del camión, a su vez. Así, yo lo tuve aquí. Y fue rarísimo. Ya más adelante me bajé yo. ¿Qué más? Pues he caminado con varios medio feroes de noche. O sea, casi nunca me ha pasado nada. ¿Lo sientes? Pues a veces sí lo siento y a veces no. Siento un confío más bien en que él es de arriba. Cuida a toda la familia. Cuida a sus hijas. Porque él siempre fue muy así. Cuida a este carácter rudo, pero cuida a la familia. Claro, protector. Exacto. Y pues a sus hijos, a sus nietos. Entonces creo que sí, sí está ahí presente de alguna forma. Oye, ¿qué edad tenías cuando él pasó a la mejor vida? Pues yo ya estaba grande. Tendía como unos 23, 24. O sea, sí te vio crecer, sí vio tu carrera. Sí, sí. Y él me veía y él me decía, echar ganas cuando íbamos a ver el modelo, cuando íbamos a ver el tercero, películas, en esto. Entonces, pues ahí, ahí, ahí. Es como ese empuje, ¿no? Que está en el presente. ¿Supro que yo creyó en ti? Sí. ¿Qué bueno? Sí, sí, sí. O sea, pues tú, pues tú. Con él se abrió ese camino. Después llega mi mamá, con el curso de miso, la primera especial de la iglesia. Tiene su época de oro, también mi mamá. Y entonces vengo yo a ser la tercera generación. Oye, qué bonito. Yo creo que la única cosa más linda para poder cerrar esto, ¿te gustaría decirle unas palabras a tu abuelito? Si está aquí con nosotros, si lo puedes. Pues sí, la verdad, todos mis primos, que son los más cercanos a él, tienen siempre anécdotas muy bonitas con él. Yo tristemente, por lo mismo de la distancia y de las situaciones que pasaron, no las tengo, pero me hubiera encantado mucho poder vivir ciertas épocas con él que son memorables, que viven en anécdotas de toda la familia. Y pues nada más decirle que lo extraño y que me hubiera encantado mucho poder haber compartido con él más cosas y más experiencias. Qué bonito, mi Osvaldo. Pues yo creo que él sigue compartiendo contigo todos los días y te acompaña todos los días. Y ahora que ya que la novela, que no sé qué, pues mira. Séntate un poco ahí. Ahí anda, ahí anda. Te siente, te siente la vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. No, hombre, gracias a ustedes. En fin, ya los quiero mucho y también son parte de mi familia. Familia, los queremos muchísimo. Y recuerden, conecta con el dicho.